¡Hola! Hoy Lizar me va a ayudar a pintarme el pelo. Bueno, no el pelo, mi rayito. Necesitamos aluminio, papel aluminio, guantes, muy importante. Y este tinte que compré, bueno no compré, lo compré mi hermana. Es fuchsia plum. ¿Para cachorro? Para cachorro. No, para cachorro. Así que vamos a empezar. Mientras empezamos Liza les contará la historia de cómo nos conocimos, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer mi culpa? Sí. A ver te explico. Entonces Lí y yo, un día que creo que era domingo ¿no? ¿Qué día nos conocimos? Juega domingo ¿no? Un sábado. Un sábado. Tenía una reunión yo con mis amigas y él con mis amigas. ¿A qué? Bueno sí, fue como una reunión de esas reuniones anuales que se hacen cuando no vas a tus amigas. ¿Tú qué hiciste hasta acá? No. Ah, porque es hasta ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, es solamente esa cosita, solamente esa cosita, es que es como, empieza como por aquí, el rayito. Sí, sí, sí. Ajá. Y es nada más un mechoncito si te fijas. Bueno, entonces yo sé que él iba con sus amigos y yo iba con sus amigas. Yo estaba en una mesa hasta el final en un lugar que se llama Keta, que es un restaurante bar en Coyoacán, ¿verdad? Sí, en Coyoacán. Y ella creo que había un partido del pulpo. Es mucho, es un pedacito. Se ve mucho porque el rayito va extendido, Elisa, pero es un pedacito. Creo que esto no va a funcionar. No. No nos pintaremos el pelo hoy. ¿Por qué no? Sí, nos pintaremos, pero... Como que le diciendo que todo esto tiene jirafa, ¿no? Aquí eso... Más un corte. Un lote aquí, otro lote allá, como... Y luego se ponen los guantes. Aquí está Elisa con los guantes. Tenemos 20 minutos. Aquí ya me separé mi sección que ya la tengo despintada, como pueden ver. Se ve así como... Se ve. Y mientras Elisa me pinta, yo lo seguiré platicando. En el largo de tu pelo. El pelo es muy largo. Entonces... Sí, ya. Ajá. Y ahora... Tienes que ponerle del pinte, con cuidado porque quizás salga muy rápido. ¿Aquí te esté aquí todo? Ajá. ¿Todo este pedacito? Sí, todo, todo, de todo. ¿Así? Sí. ¿Mucho? ¿Pongo mucho? Mucho y... Y... Y luego le das masajito con tus guantes. ¿Ya? Ajá. Y empieza a pintarle. A hacer masaje. Eso. Y luego él estaba con sus amigos y yo con mis amigas. Y... Y luego Elisa, ¿qué pasó? No pasa nada. Ahí... A mi... Ah, no. A su amigo le gustó una de mis amigas. Y... Como que su amigo quería mucho con mi amiga. Pero pues mi amiga nada que ver. Y ya, entonces, nosotras estábamos en nuestra mesa, ellos en su mesa. Y luego ellos... Ya nos íbamos nosotras. Y su amigo... Algo pasó que de pronto empezamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿No me acuerdo qué pasó? ¿A verás acá? Ya. Pero ponle bastante... ¿Ya? Ya se ve rojito. ¿Rojito? Bueno, es rosa. No falta. Ahorita ponemos... Ok. ¡Ah! ¡Sangre! Y luego... Ali... Di dice que ya me había visto. ¿No? Cuando nos conocimos ya me habías visto, ¿verdad? ¿Y qué te acuerdas de cuando me viste? De mi pantalón salmón. ¿Salmón? Color salmón. Y mi chamarrita, ¿no? No. ¿Y qué más? El chamarrita. El chamarrita. Ajá. El chamarrita. Ajá. El pantalón. El grananja. ¿Cómo? El grananja. Ajá. El salmón. El salmón. El salmón. El salmón. Y ya. Y luego yo al final como que le pregunté a él por qué estaba su amigo. Ah, sí. Él te da clases de chino. Y yo. Ah, sí, sí. Me das clases de chino. Ah, sí, 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 sí. Y ya después, este... Él me dio su teléfono. Yo le di mi teléfono. Y después nos pusimos a platicar más. Y luego le pregunté. Ay, ¿cómo se dice tal cosa en chino? Y ya. Y después yo le preguntaba. ¿Cómo se dice tal cosa? Ya. Y empezamos a platicar. Y a platicar. Y a platicar. Y después... Estamos acá en mi casa. Ah, sí, ya. Sí, ya. Y después me habló alguien. Sí. Para invitarme al bufé chino. ¿A bufé chino o a cine? Al bufé chino primero. Al bufé chino. Y ya. Y así. Y así empezamos. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces. Ya vieron, chicos. Ya está pintado. Enseñale, Pisa, cómo me pita esto. Acá va. Eso. Y ahora vamos a envolver. ¿Cómo envolver? Como tamalito o como un michote. ¿Muchote? Ajá. ¿Así? Ajá. Un parte. Ajá. Sí. Ajá. De un lado. Pero yo tengo todo. No importa, no importa. Ajá. De un lado, del otro. Así, así, así. Y luego, ya que lo tengas los dos así. Ah, esto se te olvidó lo de arriba. Vamos a envolverlo de arriba. Bien. Ya está. Sí, ya. Y ahora ya para arriba. Sí, ya. ¿Listo? Sí. Ok, ahora ya para arriba. Vale. ¿Y ahí? Me quedo ahí. Sí. Ahí. Y así es, de fácil y sencillo. Sí. Adiós. Bye. Bye. Así fue como nos conocimos. ¿Verdad, Isa? Por sangre. Bájate que no te ve. Ajá. Y para las chicas que me preguntaron como lo conocí, así nos conocimos. Sí, ya no hay vila. ¿Verdad? Sí. Ya no hay vila. Se va a acabar. Besos. Bye. Luego les enseñó como quedó mi rayito. Bye. 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 Bye.